Pues en uno de los últimos comentarios que me habéis dejado en el canal, pues me comentáis en qué ha ayudado, en qué ha aportado el social media, la marca personal, la reputación digital para conseguir las cosas que estoy consiguiendo actualmente. Temita importante, temita interesante, temita de los que tenéis que estar con los ojos bien abiertos, porque señores, señoras, gente de la vida, marca personal tenemos todo y esto es una cosa que me vais a oír siempre decirla mucho porque es verdad, porque cualquiera que busque tu nombre en internet, ya ahí está tu marca personal. La diferencia es que hay gente que sí cuida esas cosas que le aparecen a la gente que busca y hay gente que no la cuida, por lo tanto la diferencia está simplemente en cuidar, en saber qué palabras clave, qué keywords nos van a representar a nosotros en internet y qué contenidos va a haber detrás de esas keywords. Entonces, señores, no os podéis imaginar la importancia de cuidar esto, de cuidar esa reputación, de cuidar lo que quieres que vean de ti la gente que te va a buscar. Lo primero y muy importante, fundamental, básico es que tenemos que tener nuestro objetivo bien claro en la cabeza. Cuando yo empecé en todo esto de forma profesional, hará dos años aproximadamente, el objetivo prioritario era encontrar trabajo, encontrar una empresa en la que yo poder trabajar, en la que yo poder desarrollar aquello en lo que yo había estudiado, aquello en lo que yo me había jincado los codos mucho. ¿Qué cosas había que hacer? Pues yo tenía claro que me tenía que comprar mi dominio con mi palabra clave, mi nombre, que me posicionara cuando alguien me buscara. Y junto a mi nombre, que yo trabajaba en marketing digital en Sevilla, en España, que yo quería trabajar aquí, esto es lo que me iba a ayudar a encontrar trabajo. Y luego me tenía que diferenciar, yo quería hacer vídeos, entonces empecé a hacer vídeos hablando, creando contenido original de marketing digital. En dos meses o así yo encontré mi trabajo ideal, el trabajo en el que hoy todavía estoy en la misma empresa, muy feliz, muy contento. Y podemos decir que según nuestro objetivo tenemos que hacer una serie de acciones según el objetivo que vayamos teniendo. Es normal. Existen muchísimos objetivos, existen muchísimas decisiones que tomar en internet en función de lo que queramos conseguir. Así que la primera pregunta, tenerla clara. ¿Qué es lo que queremos conseguir? ¿Qué quieres conseguir con todo esto? Cuando yo ya encontré el trabajo, encontré mi objetivo, mi canal estaba ahí, seguía teniendo mi identidad digital, mi marca personal siempre está, todas las marcas personales siempre están en internet. No desaparecen aunque tú hayas cumplido tu objetivo. Entonces lo que yo me di cuenta con el tiempo es que tenía que cambiar ese objetivo. Mi objetivo ya era otro diferente. Actualmente en el día de hoy es el de crecer en YouTube, el de tener más suscriptores en YouTube, el de crear una comunidad más grande, pero mientras me desarrollo fuera de él. Quiero decir, mi trabajo es lo primero y mi trabajo en marketing es lo más importante que tengo. Entonces eso lo tengo claro, pero quiero crecer en YouTube. ¿Por qué os digo esto? Porque probablemente si mi objetivo solo fuera crecer en YouTube, pues no subiría a lo mejor un vídeo a la semana. Subiría dos, tres vídeos a la semana y seguramente crecería muchísimo más rápido que lo que estoy haciendo ahora. Pero mi objetivo no es ese en este momento. Por lo tanto tengo que ser consecuente con mi decisión y mi reflejo en internet, mi marca personal en internet, los contenidos que invierto en internet van en esa dirección. ¿Qué pasa cuando eres consecuente? Cuando sigues tus objetivos, cuando cumples aquello que te has propuesto, pues que te vienen las oportunidades. Como me ha dejado este querido suscriptor en el comentario. Como veis, esas nuevas oportunidades que me están surgiendo vienen de saber manejar bien tu marca personal desde cero. Saber construir tu objetivo, tener claro hacia dónde quieres ir. Entonces esas oportunidades me llegan. En forma de nuevas oportunidades en conferencias, marcas, programas de radio, personas, que eso no se suele ver en internet, pero las personas que uno va conociendo en la vida se te va quedando. Y esto me está permitiendo conocer a otras personas que me permiten tener más oportunidades. En definitiva, que es lo que tenéis que hacer todos vosotros si queréis tener una marca bien cuidada en internet. Así que la moraleja de hoy, el buen consejo de hoy, la pildorita de oro que os podéis llevar es que tengáis claro vuestro objetivo. Que tengáis claro a dónde queréis ir. Y en función de eso tendréis unas acciones u otras. Y por favor no os obsesionéis con la calidad de no voy a subir, por ejemplo, un vídeo en internet hasta que no tenga todo controlado, toda la máxima calidad. No señores, porque amigos, la perfección es enemigo de lo suficientemente bueno. No va a haber una segunda versión perfecta si no hay una primera imperfecta. Hacer, señores, hacer, hacer, hacer. No os preocupéis y hacer, porque el hacer os va a permitir aprender y saber, conocer a vosotros mismos, probar. Y así vais a ir creciendo poquito a poco. Es todo por hoy, señores. Muchísimas gracias por el comentario. Me encanta que me dejéis comentarios porque se crean oportunidades nuevas y contenidos interesantes como este. Os animo a seguir dejándome en los comentarios cualquier tema que os inquieta o cualquier tema de los que os gustaría que yo hablase. Que estoy, ya sabéis, abierto a todas las propuestas. Os dejo el botón para suscribirse aquí si aún no lo has hecho ya y te quieres unir a esta gran comunidad que tenemos ya. Un placer como siempre. Nos vemos pronto. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos en próximos vídeos.